El Presidente de la República, el Ministro de Educación y Cultura y la Ministra de Industria acaban de firmar un decreto donde en realidad armoniza la legislación vigente y la anterior, hace una interpretación evolutiva de las nuevas tecnologías que no estaban previstas en el año 37, y armoniza además todos los intereses y obviamente dejan claro que no va a existir un doble pago por parte de las plataformas, sea tanto de las plataformas musicales como Spotify o de las plataformas audiovisuales como Netflix, como Google, como Amazon Prime, como Instagram y algunas otras. Podemos decir con mucha tranquilidad, nos lo transmitieron hoy, que Spotify va a seguir operando en Uruguay para beneficio de todos los usuarios. Con respecto al tema de los artistas nacionales, estoy hablando, y las productoras, falta trabajar en un tema que tiene que ser una distribución justa y equitativa, así lo establece la norma, la norma está vigente y como era un tema adicional y más complejo, por más que es un tema entre privados, el gobierno entendió que puede colaborar, por eso se creó una comisión en el Ministerio de Industria que va a empezar a funcionar a partir de que entre en vigencia este decreto reglamentario que es el primero de enero del 2024, cuando entre en vigencia la ley de redención de cuentas.